Un espejismo, son ilusiones ópticas en donde creemos por momentos que son reales Así es la vida, constantemente pensamos en que nuestros actos son convenientes Pero son solo actos efímeros que nunca debieron existir Como andar en círculos viciosos sin ningún rumbo Esto dice así, Giga Ahora fuerte, como un guerrero siempre estoy alerta Con fe abrí las puertas y alejé ideas muertas Mi vida estaba en sequía como una sola desierta Todo por haber dejado que la maldad hiciera su oferta Le di esto, aprendí a decir que no Llegué a la conclusión que es de cobardes no tomar acción Desafiar tu alter ego es la única opción Al yugo desigual encerrarlo en prisión Caminé sobre el fuego cerca del abismo Sufrí de banalidades y los sentimos Mis sueños se convirtieron en espejismos Y así mismo al amor le brindé cierto egoísmo Quería aceptar rosas pero sin espinas Quería seducir el mundo con palabras asesinas Quería evitar escalones y de una llegar a la cima Me ahogué entre mi discordia siendo mi ruina Y perdí tranquilidad y paz para mi alma Sentí desvallecer y nunca encontrar calma Viví historias de vergüenza y de lágrimas Huí en la felicidad y la abundancia Tomé la vida como un juego de azar Actuaba sin pensar y sin preguntar Hasta que llegó a mi vida ese sueño real El de siempre hacer música para poder volar Ya encontré el remedio para olvidar el dedo Pensando positivo, recibo el hemisferio, ya tengo criterio Amor a la música en exceso, vivir en crédito será mi peso Fue más de una década, donde mis acciones eran espadas que me cortaban Y profundas heridas desencadenaban, la terquedad me agobiaba y aumentaba mi ceguera Transitaba por el camino hacia la nada, cuales vanas si en realidad eran La presentación humana del pecado en aquella época, que devoraba mi ética Mi actitud era histérica, el símbolo de vida, era una visión no tan romántica Conocí de la mentira, conocí de la ira, conocí del rencor y no encontraba la salida Eran espejismos, imágenes irreales que vivía con cinismo Intoxicaba con veneno mi organismo, un círculo espiral lleno de conformismos El tiempo me aturdía y me confundía a mí mismo Con exactitud, era un ente sin actitud, el mayor de mis hermanos y el demás sin gratitud Mis miedos eran propios y carcomían mi virtud, mis miedos eran propios y los conocí a plenitud Mis pasiones se perdieron y muchos lo sintieron Me encerraba en las paredes con malos sentimientos Pagando carmas de malos momentos, hasta que llegó la música y fue mi aliento Y ya encontré el remedio, olvidar el tedio, pensando positivo, recibo el hemisferio Ya tengo criterio, amor a la música en exceso, vivir en crenitud será mi peso Y ya encontré el remedio, olvidar el tedio, pensando positivo, recibo el hemisferio Ya tengo criterio, amor a la música en exceso, vivir en crenitud será mi peso Y no fue fácil el proceso, vida de excesos, donde me sentía preso Andaba en retroceso, y lo confieso, soñaba siempre otro comienzo Y lo conseguí, ahora vivo, tranquilo, solo por esto Y lo conseguí, logré vivir, amándome, sin espequismos Lo único real ha sido el amor de mi familia, el amor hacia esta música, siempre Alex D, otro MC en el beat, R2H Studio, One Music No necesité de academia, hago un rap que se propaga como pandemia Mi vida es poemia, mi estilo de pura rima Como muchos no sufro de andencia por la esencia que me distingue Como pocos estoy en el núcleo de los artistas que nunca funguen Muchos se extinguen, a otros los cambian Yo siento la música por las arterias Eso da por resultado que mis convicciones son muy serias Nací para nutrirme de ideas y no para recibir miseria El ser autodidacta fue mi única materia El ser independiente a muchos les causa histeria La verdadera vocación no tiene fisura Es esta que nos aparta del resto porque el resto nos abruma A muchos he tenido que explicar mi modus operandi Sigo limpiando la basura del camino y no ha sido fácil Necesito confesar, así sea gritos Que me ha costado lágrimas ser un hombre decidido Incursiono en un estilo único, profesional y metódico Mientras nutro mi cabeza y mi cuerpo con pensamientos filosóficos Hay muchos que dicen ser emis reales, monumentales y dueños del sistema Yo me pregunto por qué cuando cantan mi cuerpo nunca tiembla No creo en ego, no creo en fama Creo en la causa y efecto de una vida cotidiana Mi musicalidad y percepción me han enseñado Que la felicidad se basa solo en alimentar el corazón a diario A cuantos le importa lo que mi libreta exprese La música por mi ficción no para que usted se interese A cuantos le importa mi vocación implica Mi esencia es underground y lo demuestro con mi lírica Tus manos son mi cariño Y si a mis acordes cotidianos Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro Yo, volví a nacer por el roce de tu piel Mi vida antes era sabor a hiel El sentido por amar perdido estaba De alejar a cupido mi alma se sentía esclava Nadaba en lava hasta que apareciste Cambiaste días grises por bellos matices Desterraste de mi alma negras raíces Diste sentido a mi respiro y borraste cicatrices Ahora náufrago en tus sueños y tú en los míos Son tu labio mi aliciente para jamás sentir frío Tus ojos son destellos por los cuales yo confío Que solo contigo siento escalofríos Ángel guardián, regalo de mi Dios para forjar mi edén Dulce manantial que calma mi ser Susurro de la noche por el cual volví a escribir Dulce de mi inspiración, razón para seguir Y es que para amarte como yo Se debe entregar el corazón Si te estuve en miedo del amor Tu luz vino a vencer todo el temor Y por ti vencí toda soledad Tus besos son calor que opacan la friedad Yo te entrego mis errores, mi verdad Todo mi amor, mi humanidad Cada latido de mi corazón tiene tu nombre Con tu presencia siempre llego a la cumbre Alumbras mi camino y me alejas de la incertidumbre Eres tú el complemento que desea cualquier hombre Tu mujer mezcla serenidad con dulzura y placer Me cobijas con tu bella libertad para calmar mi ser Me entretiene tu sonrisa en cualquier amanecer Junto a ti el miedo es algo invisible Tus palabras me cubren de cualquier acto terrible Lo nuestro es sin límites Un sentimiento inimaginable Y solo tú tienes la clave Una esperanza, una voz de aliento Esa eres tú Serenidad como lo es el viento Esa eres tú Un apoyo en cualquier momento Esa eres tú La mitad de mi vida Esa eres tú Y es que para amarte como yo Se debe entregar el corazón Si te estuve en miedo del amor Tu luz vino a vencer todo el temor Y por ti vencí toda soledad Tus besos son calor que opacan la frialdad Yo te entrego mis errores, mi verdad Todo mi amor, mi humanidad No morirá jamás tu amor Eres mi guía, calma y bienestar Esta verdad es la ilusión Es lo que mi corazón quería encontrar No morirá jamás tu amor Eres mi guía, calma y bienestar Esta verdad es la ilusión Es lo que mi corazón quería encontrar Y si preguntas por mí ¿Qué dirán? Que sumo años de experiencia Sin carencia de ideas Y si preguntas por mí ¿Qué dirán? Que no compito con la ignorancia Y que conozco mis falencias Y si preguntas por mí ¿Qué dirán? Que sumo años de experiencia Sin carencia de ideas Y si preguntas por mí ¿Qué dirán? Que no compito con la ignorancia Y que conozco mis falencias Esto es dedicado para alguna audiencia No pido disculpas Si no canto con prudencia La congruencia de mi rima no es por lo que tú piensas Ni mucho menos para ser el enzica precias Sus diferencias no son las mías Sus críticas son vacías Aparentemente derro tu arrogancia Casualmente no hago rap para recibir benevolencia Balbuceas con tu esencia Fíjate bien de quien te rodeas Si no lo tienes, ¿para qué alardeas? Camino solo para evitar cóleras Mi perspectiva es distinta y sé que lo adivinas Soy el reflejo de mis retinas Respeto para que respeten lo que mi boca diga Aplico lo que predico así que guarden con postura Y no me digan nada A palabras necias, oídos sordos Sin importar lo que digan yo sigo a bordo Si molesto a tu entorno no me interesa Tapa tus címpanos de estas rarezas Beat con la fuerza, una música que te retuerza Con altos grados de fortaleza Con la escritura, libros perezas Es mi destreza, siempre hablo con real certeza Es mi riqueza, por alto es pobreza Es mi naturaleza Y si preguntas por mi te dirán Que no compito con la ignorancia y que conozco mis falencias Con sentido hipócrita no te acerques Si de algo he aprendido es de reconocer bufones En realidad no pido opiniones, descarta tus opciones Pero el hipo no lo interprete si careces de convicciones ¿Cuántas acciones, cuántas mentiras, cuántas mentiras, cuántas mentiras, cuántos farsantes No fluyen años ni críos Hace una década transmito este virus sin importar la época Así está en boca de tantos Yo seguiré con métrica Apabollando a la minoría egocéntrica Si me señalas sabrás que no debes mal hablar ni causarme estorbo Si esperas que mi estilo sea momentáneo Pierdes tu tiempo ya que este golpe fractura graños El sabio no dice lo que sabe Y el necio no sabe lo que dice Mis directrices no las otorga las vanidades Mi inducción es mi sílaba Nacida en los sesentas No hago música de masas No sé lo que trazo Mi visión está clara Mis proyecciones no aplazo La mala crítica yo enlazo Y con ritmo los desplazo No hago música de masas No sé lo que trazo Mi visión está clara Mis proyecciones no aplazo La mala crítica yo enlazo Y con ritmo los desplazo Y si preguntas por mí te dirán Que sumo años de experiencia sin carencia de ideas Y si preguntas por mí te dirán Que no compito con la ignorancia y que conozco mis falencias Y si preguntas por mí te dirán Que sumo años de experiencia sin carencia de ideas Y si preguntas por mí te dirán Que no compito con la ignorancia y que conozco mis falencias Yeah Alex D R2H Studio Otro MC en el beat Si preguntas por mí Sabrás que soy artista Yeah Sabrás que llevo años en esto Y eso no implica Que me creas mejor que nadie Ok 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 Gracias.